Cuando conseguí mi nuevo trabajo, empecé a tener cada vez más reuniones. Ahora voy de una a otra todo el día. Apenas tengo un momento para mí. Ahora tengo el sistema Freestyle Libre, con el que puedo comprobar mi glucosa rápidamente. En cualquier momento, en cualquier lugar, y sin tener que parar e ir a un lugar privado. Peter solía comprobar la glucosa tres veces al día, pero tan solo obtenía tres números, instantáneas en el tiempo, no una imagen completa. Tras un rápido escaneo, Peter ve la concentración de glucosa y una flecha de tendencia. La flecha de tendencia le indica si la glucosa se está manteniendo estable, disminuyendo despacio, disminuyendo deprisa, aumentando despacio o aumentando deprisa. Gracias a su sistema Freestyle Libre y la flecha de tendencia, sabe que cuando sale a trabajar, su lectura de 74 está bajando. Que su lectura de 125, que por sí sola parece buena, en realidad va camino a convertirse en un valor alto. Y que su lectura de 117 antes de acostarse está en la buena dirección. Si usted tiene la posibilidad de conocer sus tendencias nocturnas, podrá junto con su profesional sanitario hacer los ajustes necesarios para mejorarlas. Además, el lector le proporciona resúmenes detallados de la evolución de la glucosa que le facilitará aún más el tratamiento. Pulse Revisar historial en la pantalla de inicio. Para ver la gráfica de glucosa diaria de 24 horas, pulse Gráfica diaria. Con las flechas situadas en la parte inferior, recorra los diferentes días. Pulse OK para volver al menú. Al pulsar Glucosa promedio, verá su glucosa promedio por hora del día durante los últimos 7, 14, 30 o 90 días. Pulse OK para volver al menú. Pulse ahora la flecha hacia abajo. Pulse Patrones diarios para ver las glucosas de los últimos 7, 14, 30 o 90 días, condensados en una sola curva de 24 horas. Pulse OK para salir. Pulsando Periodo en objetivo, podrá ver que durante los últimos 7 días, su glucosa ha estado dentro del intervalo recomendado durante el 54% del tiempo. Pulse sucesos de glucosa baja para ver cuántas veces su glucosa ha disminuido demasiado durante los últimos 7, 14, 30 o 90 días. Pulse OK y a continuación el botón azul de inicio para volver a la pantalla de inicio. El sistema Freestyle Libre le proporciona toda esta información para ayudarle a controlar más fácilmente su glucosa. Conociendo las tendencias inmediatas y a largo plazo de su glucosa, usted y el profesional sanitario podrán tomar decisiones con mayor fundamento. Cuanta más información tenga, mejor podrá controlarse. ¿Por qué pincharse cuando se puede escanear? Cuanta más información Gracias.